Buenas tardes, mi nombre es Adam Abdiel Dictineo y soy de la primera generación de terapia física y rehabilitación de aquí, de la universidad. Y también tengo el privilegio de poder haber realizado una maestría en osteopatía y actualmente soy docente del Instituto de Desarrollo Integral Canoas. Y el doctor, gracias por su invitación, me dio la oportunidad de poder venir a compartirles con ustedes una pequeña charla sobre el ejercicio. Entonces, al estudiar el cuerpo humano, nosotros nos vamos a dar cuenta de que Dios nos diseñó para movernos. Entonces, no estamos diseñados para no movernos. Por lo tanto, el no movernos nos va a generar toda una gama, amplia gama de enfermedades y de trastornos en nuestro cuerpo. Entonces, quisiera empezar con esto. Ustedes han estado aquí sentados ya un tiempo, entonces les voy a pedir que nos paremos. Todos nos vamos a parar. Ahora, fíjense muy bien lo que van a hacer. Vamos a pararnos. Vamos a poner nuestras manos hacia adelante. Y repetidas veces, diez veces, vamos a sentarnos y a pararnos. Entonces, vamos a hacer diez sentadillas. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, ahora vamos a poner, no se sienten, vamos a pararnos todavía. Vamos a poner nuestras manos igualmente hacia adelante. Y vamos a llevarlos hacia atrás con nuestros codos paralelos. Y vamos a llevarlos hacia atrás. ¿Sí? Entonces, vamos a sentir que contraemos esta parte de nuestra espalda. Sí, vamos a hacer diez igualmente. Uno, dos, vamos a hacer diez. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, descansamos. Y ahora sí nos podemos sentar. Bien, entonces, ahora vamos a imaginar cómo anteriormente nosotros, o previo a estar tan introducidos en las ciudades y las actividades en la oficina, los trabajos tenían una, o los trabajos se desenvolvían más en el área física. Y también para ir nosotros a cocinar, ir a recolectar, o sea, la leña, y pues es trabajo físico, ¿no? Tener nuestro huerto. Ahora, estamos muy acostumbrados, o la mayoría de los trabajos requieren que estemos en una posición de sentados. ¿Sí? Estar mucho tiempo en esa posición. Entonces, la Biblia nos dice que en el principio nuestro Creador nos hizo un hermoso hogar en el jardín. Y nos enseñó que el trabajo físico era para nuestro beneficio. Él diseñó el cuerpo humano para el ejercicio activo. Esto lo podemos ver en Génesis 2.15. Entonces, me puse a preguntar, bueno, ¿qué dice la Biblia acerca del ejercicio? Y ahí dice, tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Sí, entonces nos dio un trabajo. Sí, fue la bendición del trabajo. Ahora, ¿qué sucede cuando no hacemos suficiente ejercicio físico? Nos enfermamos claramente. Pero, ¿cuáles son una de las causas principales por las cuales las enfermedades que nosotros adquirimos? Tenemos problemas intestinales, obesidad, muy bien, ¿qué más? Depresión, dolor en las articulaciones, circulación. Es uno de los principales, ¿no? Entonces, las enfermedades cardiovasculares es una de las principales causas de muerte en el mundo. Y, pues efectivamente, por no hacer suficiente ejercicio, vamos a obtener o vamos a ser más propensos a tener estas enfermedades. Bueno, entonces, ¿cómo sabemos que tenemos un estilo de vida sedentario? ¿Cómo sabemos si, bueno, digo, bueno, de repente voy a caminar, pues voy por las cosas a la tienda, me muevo. Pero, ¿cómo sabemos nosotros o podemos identificar que tenemos un estilo de vida sedentario? ¿Cómo definimos, o sea, estilo de vida sedentario se define cómo? Cansancio. Ok, empezamos a caminar y si nos empezamos a agitar y no podemos mantener esa respiración, tenemos que parar. Bueno, entonces, les voy a dar una normativa en la cual nosotros podamos, nosotros medir si realmente tenemos un estilo de vida sedentario. ¿Es un estilo de vida sedentario o no? Y sería este. Entonces, si nosotros hacemos ejercicio de intensidad moderada de 30 minutos, por lo menos de 30 minutos, cinco días a la semana, podemos estar seguro que estamos manteniendo el requerimiento de nuestro ejercicio. O sea, que no somos sedentarios. Si es menos de eso, somos sedentarios. O si hacemos ejercicio de alta intensidad, si, durante un mínimo de 20 minutos, tres días a la semana. Si, entonces, esos serían nuestros como parámetros para saber. Ahora, ustedes me van a preguntar, ¿y cómo puedo saber si es un ejercicio de mediana intensidad o es un ejercicio de alta intensidad? Para eso, deberíamos de tener otra clase, porque es algo extenso la explicación, se las explico rapidito, pero ya hay unos dispositivos aquí que nos facilitan eso, ¿no? Eso se llama la frecuencia cardíaca máxima. Entonces, consiste en restarle a 220 menos nuestra edad. Y eso nos va a dar la frecuencia cardíaca máxima. ¿Sí? De esa frecuencia cardíaca máxima, sería como el 100%. Nosotros sacaríamos unos porcentajes que, para nosotros definir un ejercicio moderado, podría estar de entre el 60 al 75% aproximadamente de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Ya cuando pasamos del 85 al 90%, es un ejercicio ya de alta intensidad. Los porcentajes los podemos buscar. Porcentajes de frecuencia cardíaca máxima de ejercicio de alta intensidad y mediana intensidad. Bueno, esto lo podemos sacar por una tabla de tres simple. Si yo saco mi frecuencia cardíaca máxima, o sea, el 220 menos mi edad, puedo poner eso, ese número, es igual a 100. Y luego pongo el 60% cuánto es de mi frecuencia cardíaca máxima. Entonces, eso es un poco de matemática. Si hay que estar haciendo los cálculos, bueno, hay unos aparatitos que son los Fitbit, y son, bueno, cualquier tipo de electrónicos que están en el mercado que ya nos dan esos porcentajes. Entonces, eso podemos buscarlos o inclusive en algunas aplicaciones en los celulares ya viene todo desglosado esto. Bueno, eso nomás para explicar, pero lo que quería dejar claro es que si nosotros hacemos actividad de 35 días a la semana, por lo menos de 30 minutos de mediana intensidad, estamos cumpliendo y no somos sedentarios. Bien, ahora, también tendríamos que tener toda una clase un poco más extensa en cuanto a cuáles son los mejores ejercicios, cómo hacer el ejercicio, pero lo voy a resumir en esto. Uno de los mejores ejercicios que ustedes puedan hacer es caminar. Simplemente tan sencillo y no cuesta nada. No se tiene que inscribir a ningún gimnasio, el solo hecho de caminar. Y otro sería trabajo en el jardín. Sí, me puse a buscar en libros porque desde que me pidió el doctor buscar el tema del ejercicio, dije, bueno, vamos a ir a la fuente de lo confiable, que sería primeramente la Biblia y los libros de Elena de Juárez. Entonces, voy y busco y veo en el Ministerio Médico el Consejo sobre el Régimen Alimenticio. Y no encontré el título tal cual de ejercicio, pero lo encontré en un libro que se llama Mente, Carácter y Personalidad. Y dije, se me hizo interesante porque si nosotros hacemos un recuento de lo que sucede cuando no hacemos suficiente ejercicio, es la ansiedad y la depresión. Y luego me encontré una cita muy interesante que dice que hay una relación muy estrecha entre la mente y el cuerpo. O sea, la actividad física y el beneficio que tiene en nuestra mente. Entonces, ansiedad y depresión las abordamos o todas las enfermedades de índole mental, podemos abordarlas desde el ejercicio físico. Ahora, mencionamos y voy a ir ahora sí de uno por uno, enfermedades cardíacas. Cuando nosotros hacemos ejercicio, nuestro corazón se hace más eficiente. Tiene algo que se llama gasto sistólico, que es la cantidad de sangre que puede expulsar el corazón cuando se contrae, específicamente en el ventrículo, la cantidad en el ventrículo izquierdo. Entonces, cuando nosotros hacemos ejercicio físico, actividad física, nosotros nos hacemos más eficientes para bombear toda esa sangre. entonces, nosotros tenemos una mejor, somos más eficientes al mantener este beneficio en nuestra circulación. Ahora, diabetes tipo 2, que sería otro de los problemas, el de la inactividad, y al nosotros trabajar las fibras musculares, nosotros vamos a poder captar más glucosa. Por lo tanto, los índices glicémicos en sangre bajan. Y también hay mucha investigación y hay muchos puntos en los cuales nosotros podemos ver los beneficios para contrarrestar la diabetes. La osteoporosis, por el impacto que hacemos en el ejercicio, favorece unos huesos sanos también. El cáncer, cuando nosotros no tenemos correcta circulación, no hay un correcto limpieza de nuestro sistema. Entonces, me voy a detener un poquito aquí. Todas nuestras células producen desechos. Entonces, si nosotros no somos eficientes al sacar esos desechos, nuestro sistema los va a mantener y vamos a tener nuestro cuerpo lleno de basura, por decir, porque es la basura de la célula. Entonces, tenemos filtros en el cuerpo, que es los pulmones, el hígado y los riñones. Podemos aprovechar también nuestra piel para hacerlo como un filtro. Pero esos son los principales. Entonces, al hacer nosotros ejercicio y aumentar nuestra frecuencia cardíaca y nuestra respiración, vamos a generar ese intercambio y sacar ese ácido, esos desechos celulares. También el hígado, las funciones hepáticas se van a mejorar y van a ser más eficientes para contrarrestar todo eso. Va a haber toda una movilización. Entonces, imaginemos una ciudad donde están los carros de la basura y pues no tenemos gasolina. Entonces, no se mueven y ahí se empieza a acumular mucha basura porque no hay movimiento, o sea, no hay movimiento, no hay gasolina. Nosotros proporcionamos ese movimiento que va a ser el ejercicio y vamos a poder movilizar a todo el sistema y deshacernos mejor de todos esos desechos. Bueno, ansiedad y depresión, tenemos controlar el peso. Bueno, aquí el ejercicio no es tan importante para el control de peso. Si nosotros abordamos el control de peso de la manera del ejercicio, vamos a fracasar y muchas veces nos frustramos porque, pues hago un chorro de ejercicio pero no bajo. Nos enfocamos en el ejercicio. ¿Qué es más importante para bajar el peso? Así es, la alimentación. ¿Qué comemos? Sí, entonces nos debemos de enfocar mucho más en el control de peso, en qué comemos y no tanto en el ejercicio. Sí, el ejercicio claramente va a tener todos sus beneficios y es muy importante. Pero si nos enfocamos únicamente en eso, pues vamos a fracasar porque muchas veces, bueno, hago mucho ejercicio y me merezco una buena cena o me merezco una buena comida. Pues ahí ya todo lo que hicimos en el ejercicio, bueno, regresó. ¿No? Bueno, entonces, ¿cuáles serían los beneficios? Bueno, ya vimos algunos de los beneficios y consejos, pero pues es lógico, ¿no? Si me produce el sedentarismo enfermedades cardíacas, si hago ejercicio, revierto las enfermedades cardíacas. Si me produce diabetes el sedentarismo, pues se me quita la diabetes. Si me produce o si me produce osteoporosis, bueno, va a contrarrestar. Entonces, es muy claro, ¿no? Y ya dijimos, ¿cuáles serían los mejores ejercicios? Para empezar, para caminar. Otro, tener un jardín, nuestro huerto, y podemos tener infinidad de métodos y tipos de ejercicio que no acabaríamos. sin embargo, hay un problema con el sedentarismo, que hay una palabra ahí metida que ya les mencioné, porque cuando vamos al trabajo siempre permanecemos sentados. Entonces, mucha de la problemática es la postura de estar sentado. Entonces, quisiera, en esta mañana, bueno, en esta tarde, perdón, darle algunos consejos prácticos para contrarrestar los efectos del estar mucho tiempo sentados. Primeramente, bueno, quiero preguntarles, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la mejor postura para estar sentado? Pudiéramos definir derechitos, inclinados hacia enfrente, así como estudiantes, viéndose como hacia atrás, o cuál sería, para ustedes, ¿cuál es la mejor postura para estar sentados? Bueno, pues déjenme decirles que no existe, ¿sí? Tenemos que estar en constante movimiento. Si Dios, en el inicio, yo les dije en la plática, dice la Biblia, que nos diseñó Dios para el ejercicio activo. Entonces, en mucho tiempo, en una postura, sea buena, derechito, si estoy mucho tiempo en esa postura, es malo. Si estoy así, pero luego cambio así, y luego cambio así, bueno, estoy cambiando, es movimiento, ¿sí? Entonces, el estar sentado, nosotros debemos de tener ese cambio, tenemos que estar moviéndonos, si realmente no, o sea, no tenemos que sentarnos por largos periodos de tiempo. Entonces, eso va a generar algo que se llama un vicio postural y va a acortar ciertas estructuras, en específico unos músculos que se llaman isquiotibiales que están aquí atrás. Entonces, ellos van desde esta porción de mi pierna hasta esta porción. Ahora, cuando yo me siento, estoy acercando y aproximando esas dos, el origen y la inserción. Si yo lo mantengo por largos periodos de tiempo, se va a cortar. Ahora, nuestro cuerpo está hecho de muchos órganos y sistemas, pero todos trabajan en conjunto. Entonces, el tejido es, se afecta directamente por algún otro tejido. Si yo tengo acortado este músculo, eso va a afectar a todo mi sistema. Entonces, mi postura va a cambiar y se va a ver afectada por el acortamiento de los isquiotibiales. Eso nos va a generar, ¿cuántos de aquí sufren dolor de espalda? Bueno, somos, veo una cantidad considerable de manos y y mucho tiene que ver por el acortamiento de específicamente los músculos isquiotibiales. Y también la posición en sentado va a generar que nuestro abdomen no esté trabajando correctamente. Entonces, vamos a imaginarnos una casa que tiene dos pilares. tenemos la columna vertebral aquí, tenemos los abdominales que es la columna anterior y ponemos aquí una viga para construcción en nuestra casa. Entonces, díganme ustedes si yo les quito completamente el pilar anterior, si es funcional o habría algún problema. Tenemos aquí la viga, tenemos los dos pilares y quitamos pues obviamente va a sufrir el pilar posterior que es razón por la que nos duele mucho la espalda. Entonces, debemos de abordar de esa manera el estar mucho tiempo sentado es estirar y trabajar nuestro abdomen. Y otra cosa les dije, ¿cuál es la mejor postura de estar sentado? No existe. Entonces, si tenemos un trabajo que nos obliga a estar mucho tiempo sentado, ¿qué debemos de hacer? Pararnos. Entonces, mi recomendación es cada treinta minutos poner el reloj y poner una alarmita que nos diga y nos vamos a parar. Simplemente pararnos cambió ya el patrón postural de estar así a estar en esta postura. Entonces, cada treinta minutos nos vamos a parar. ¿Sí? Ahora, les voy a pedir que nos paremos otra vez. ¿Y qué vamos a hacer? Tan sencillo como poner nuestras manos hacia adelante y lo vamos a voltear nuestras manos y vamos a empujar lo más que podamos hacia enfrente. Vamos a sentir cómo estira toda esta porción de nuestro brazo. Contamos diez segundos. Pasados los diez segundos, vamos hacia arriba. Contamos diez segundos. Podemos ir a un lado. a un lado. Contamos diez segundos. Vamos al otro lado. Bien. Bajamos nuestros brazos. Después podemos hacer ahorita no se los voy a pedir pero vamos a hacer un estiramiento de isquiotibiales lo cual simplemente es ir sin doblar las rodillas hacia tratar de tocar el suelo. Ahí lo importante del estiramiento es mantenerlo más de diez segundos. Entonces tenemos que sentir esto que empiece a estirar. Lo mantenemos y nos sentamos. Entonces cada treinta minutos en el trabajo paramos manos en frente arriba, abajo, estiramos y eso nos va a garantizar o ese ejercicio constante nos va a garantizar que nuestra estructura nos esté acortando y no que no generemos todo ese patrón enfermizo. ¿No? Bien. Ahora, si ya tenemos ese dolor de espalda y nuestro actividad es de oficina que es muy común bueno, les quiero enseñar si me lo permiten aquí un ejercicio que ustedes pueden hacer todos los días cuando ustedes se van a dormir para garantizar que estén trabajando sobre sus isquiotibiales y permitir que no tengan estos dolores de espalda. Entonces vamos a utilizar una banda elástica como esta y pues nuestra cama aquí pues no está mi cama pero pues trajimos esta y puede ser una banda elástica o puede ser un cinturón o puede ser una toalla si no precisamente tiene que ser esto y lo que vamos a hacer bueno, lo voy a describir y luego se los voy a explicar si me ayuda entonces nos vamos a acostar boca arriba vamos a flexionar las dos de nuestras rodillas en esta postura vamos a extender una de nuestras piernas y vamos a poner nuestra banda elástica o nuestro cinto o nuestra toalla y vamos a estirar nuestra rodilla tiene que estar postura derechita nuestro tobillo tiene que hacer una flexión y vamos a traccionar lo más que podamos hacia nosotros y hacia arriba entonces vamos a hacer esta postura vamos a mantenerla y contar 30 segundos pasados los 30 segundos vamos a flexionar ligeramente y vamos a bajar nuestra pierna contraria y hacemos exactamente lo mismo vamos a ver que ustedes lo pueden ver que es un poco más difícil y vamos a de igual manera contar 30 segundos y eso vamos a hacer lo mismo vamos a cambiar hacia el otro lado estiramos mantenemos 30 segundos bajamos la rodilla 30 segundos y terminamos al final llevamos las dos de nuestras rodillas hacia nuestro pecho contamos 30 segundos y es todo lo que tenemos que hacer entonces es un ejercicio muy sencillo y muy práctico que todos los días lo podemos hacer y eso nos va a garantizar que evitar muchos de los dolores de la espalda baja si y las alteraciones que conlleva el estar mucho tiempo sentado bueno entonces esos esos son los consejos que quería compartir con ustedes en esta tarde y quisiera invitarlos a poder llevar una vida más activa si poner en práctica eso que Dios nos dio como trabajo físico y de esa manera poder vivir mejor porque es Dios nos puso aquí para que vivamos feliz si y en cuanto al pecado está aquí en la tierra pero el Dios nos da estas normas y nos dice así puedes vivir mejor si entonces les invito a que podamos tener esta hacer estos cambios en nuestra vida para poder llevar un estilo de vida más activo y muchas gracias